Cerca de 3.000 transportistas utilizaron el mecanismo de ingreso de mercancía implementado por el Gobierno de la República como parte de la operación Ruta Fiscal Sanitaria, que dio comienzo a principios del mes de junio, informó el Ministro de Seguridad, Gobernación y Policía, Michael Soto. De esos, por el sector de Paso Canoas ingresaron 874 y salieron 945. Recordemos además que la operación de enganche y desenganche del cabezal y el furgón, que siempre fue una opción que se vio como viable, sobre todo para los temas, y ahí se muestra en pantalla, sobre todo para los temas sanitarios, ha sido también utilizada por unos 315 unidades de transporte. Esto generalmente se realiza en la zona primaria, en el patio, pero también se puede realizar en los almacenes fiscales. Y cambio de conductor son 111, aproximadamente 111 unidades que lo han hecho. Ahora, recordemos que nosotros tenemos el mecanismo de ir hacia el almacén fiscal, que el importador generalmente va a determinar cuál va a ser ese almacén fiscal, de los ahora 29 almacenes fiscales autorizados por el Ministerio de Salud, pero también tienen la opción, si son productos a granel, productos peligrosos o productos refrigerados, de ir directamente a las empresas. Esas empresas, sin embargo, tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Salud para poder recibir esa carga y también de ahí poder cargar esos furgones. A este martes ya se han desplegado un total de 25 convoy, de los cuales 18 caravanas compuestas por oficiales de diversos cuerpos policiales han acompañado a transportistas de frontera a frontera y a siete almacenes fiscales. A la fecha han ingresado por los distintos puestos fronterizos del país 1.809 unidades de transporte y han salido 1.908 de vehículos de carga, siendo Peñas Blancas y el sector de Paso Canoas en la frontera sur del país los puntos de mayor movimiento. A todos ellos se les ha dado un estricto control. Esto tiene que ver con el tema de transportistas, para hacer complemento a lo que decía la ministra Jiménez, que cuando empezamos con esta circunstancia el tema de los GPS es una opción muy viable para que los conductores ingresaran al país directo hacia donde tenían que ir y monitorearlos desde la central de comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública, de la Fuerza Pública, y es así como hasta el momento alternando, por supuesto, los GPS han ingresado 1.134, se ha monitoreado 1.134 GPS, en los cuales hemos tenido cuatro casos con inconsistencias muy leves, personas que han parado donde no han debido parar, cuatro casos, solucionados con mucha rapidez y sin ningún inconveniente, algún tipo de daño mecánico, también superado sin ningún inconveniente. En el tema de los convoyes, que es un desafío importante desde el punto de vista operativo, se han realizado 25, de los cuales los más complejos son los de frontera a frontera, es decir, tomar un grupo de trailer, de camiones, de contenedores y moverlo de sur a norte o de norte a sur en todo el país, con las circunstancias que ocurren, que se varan los camiones, algún tipo de colisiones que han ocurrido, pero bueno, exitosamente todo eso se ha superado adecuadamente. También se informó que se rechazaron 262 personas por Pazocanoas, 35 por Zabalito y 2 por Golfito. Y el segundo tema, que es total y absolutamente aparte, está para actualizar el tema de los rechazos, como le digo, una cosa es transportistas y otra cosa es el de rechazo, básicamente estos son personas tratando de ingresar al país por puntos no habilitados, por puntos irregulares y a este momento ya llevamos 14 mil 268 rechazos, ahí está cuántos son terrestres, que son la inmensa mayoría y el promedio van entre los 160, 170 diarios. Aquí debo decir y agradecer profundamente a todos los cuerpos de policía el esfuerzo, porque es un esfuerzo importante, un esfuerzo sobrehumano y a pesar de que hemos recibido alguna crítica detrás de teclados, lo cierto es que yo de que he estado en el terreno puedo constatar y dar fe del esfuerzo, 309 kilómetros, zona agreste, zona complicada, no es nada perfecto, han ingresado personas, pero ahí está el esfuerzo y ahí están los números que lo demuestran. El ministro de Seguridad Pública también reconoció el trabajo de los distintos cuerpos policiales del gobierno como del Poder Judicial, quienes trabajan desde hace varios meses en las zonas limítrofes, velando por el resguardo del territorio nacional.